Bienvenidos al sexto simposio SEPA Dentait, que en esta edición lleva por título del compromiso a la acción, la salud, un trabajo en equipo. Y como hacemos un buen equipo, comparto labores de presentación y coordinación con mi queridísima Vanessa Blanc. En el anterior simposio estuvimos muy distanciados, aunque la tecnología y esta pantalla que tenemos aquí detrás nos mantuvieron conectados. Bienvenida al plató de SEPA Dentait, que no lo conocías, ¿qué te parece? Pues me parece fantástico, me parece que impresiona mucho, pero te agradezco la bienvenida. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo compartiendo labores de conducción de este evento contigo, Agustín. Y además estamos de celebración porque estamos en el décimo aniversario de los eventos de los simposiums SEPA Dentait. Diez años. Yo participé, he de confesarte, que bastante asustado en aquel icónico primer simposio titulado resolviendo casos clínicos desde los fundamentos científicos a la práctica clínica. Desde luego el simposio ha cambiado mucho, pero nuestro regusto por los títulos extralargos, desde luego que no. Yo tengo muy buenos recuerdos cuando celebrábamos este simposium en el Teatro Capitol, en plena Gran Vía de Madrid. Era muy emocionante, muy emotivo recibir a tantísimos profesionales de la salud bucodental, todos juntos en aquel teatro. Era muy emotivo. Gracias por ver el video. Este año volvemos a apostar por un evento global realizado en riguroso directo y retransmitido vía online. Eso quiere decir que profesionales bucosanitarios casi de cualquier parte del mundo podrán conectarse con nosotros. De hecho, Vanessa, te quiero recordar que somos más de 2.300 inscritos, con lo cual desde aquí os queremos dar las gracias de todo corazón por haberos interesado y conectados a este simposio. Quiero recordaros que tenemos un hashtag, simsepadentide, para que todas las personas que estáis detrás de las cámaras compartáis en redes sociales vuestras opiniones respecto a este evento. Si queréis compartir experiencias respecto a los diferentes temas que vamos a ir tocando en los bloques, por favor, adelante. Este año tenemos un claro objetivo y es reforzar el compromiso de todo el equipo de salud bucodental con la salud en general. No solo circunscrita a la salud bucal, estamos hablando del sentido más amplio de la palabra. Pero no nos vamos a conformar solo con el compromiso, queremos pasar a la acción y por lo tanto queremos que ese compromiso se materialice en nuestra práctica clínica. Vamos a dar los pasos para que ese compromiso sea muy beneficioso para la salud de nuestros pacientes. La atención sanitaria en general y la periodoncia en particular están en un pleno proceso de evolución. Cambios que se van a ir materializando poco a poco en lo que denominamos la medicina de las cuatro P's. Cuatro objetivos aparentemente sencillos pero que combinados tienen un grandísimo potencial y esas P's son las que nos van a dirigir en nuestro paso a la acción. ¿Por cuál empezamos, Vanessa? La atención sanitaria debería ser personalizada y eso significa que todos los profesionales de la salud que nos van a atender cuando seamos pacientes tengan toda la información individual posible de cada uno de nosotros. Esto será posible gracias a las técnicas de diagnóstico tan avanzadas y al auge de las ómicas. Pero además tienen que ser predictivas, es decir, que con toda esa información personalizada vamos a ser capaces de obtener la probabilidad y pronosticar la probabilidad de que un paciente pueda padecer una determinada enfermedad o incluso la respuesta a un tratamiento. Ahí entra en juego una tercera P y es que la atención sanitaria debería ser preventiva. Tenemos que ser capaces de identificar todos los factores de riesgo para poder mitigarlos y evitar la aparición de las patologías. Pero nada de la anterior va a funcionar si no contamos con la cuarta P y es que la atención sanitaria tiene que ser participativa. Es decir, que en todos los eventos terapéuticos o preventivos es necesaria la colaboración de los pacientes, empoderando a los mismos para que se involucren en la toma de decisión en referente a su salud. Incluso siendo muy exigentes deberíamos añadir una quinta P y es que la atención sanitaria debería ser precisa. Eso significa personalizar al máximo todos los tratamientos, todos los cuidados que la comunidad médica debe hacer a sus pacientes con la máxima predicción y exactitud posible. Fíjate Vanessa, sería que aplicaríamos el método tanto terapéutico-preventivo correcto en las dosis correctas, con el tiempo de administración correcto en el paciente correcto. Es decir, sería como un traje hecho a medida. Por supuesto. Interesante, ¿cierto? Estamos deseando empezar con este simpósio, así que sin más dilación damos paso al mensaje institucional de bienvenida de la vicepresidenta de Dentait, Mireia Masdevay. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para todos nosotros daros la bienvenida al simposio SEPADENTAY. Este encuentro llega hoy a su sexta edición de la mano de los doctores coordinadores Agustín Casas y Vanessa Blanc y de un equipo multidisciplinar de 10 profesionales que van a actualizarnos sobre los avances más significativos respecto a la importancia del mantenimiento en salud bucal y cuál es su impacto en la salud general. De nuevo, y de una manera más demostrada que nunca, veremos cómo la prevención de las patologías bucales es clave para garantizar la salud de las personas. Pasemos ya del compromiso a la acción y para ello la colaboración entre profesionales de la odontología y otros profesionales sanitarios es de vital importancia. Y también lo es la investigación. En Dentait Research Center somos muy conscientes de ello y por eso impulsamos nuevas líneas de desarrollo que den respuesta a las necesidades más actuales en salud bucal. Hoy os mostraremos parte de ello. Tanto para SEPA como para Dentait este año es especial por un motivo. Celebramos 10 años de simposio SEPADENTAY, 10 años que se suman a todo el camino recorrido juntos desde la fundación de SEPA y siempre con el claro objetivo de mejorar la salud bucal de las personas. Fue en 2012 cuando organizamos el primer simposio y ya llevamos 6 ediciones en estos 10 años de encuentro científico de referencia en el mundo odontológico. Formamos, formáis parte de las más de 10.000 personas que hemos pasado por este encuentro científico en sus distintas ediciones. Gracias porque con vuestra presencia estáis contribuyendo a elevar el nivel odontológico y esto lo trasladáis a cada uno de vuestros pacientes, ofreciéndoles cada día el mejor diagnóstico, tratamiento y atención para su salud bucal. Y con vuestra labor estáis impactando en la mejora de su salud general. Enhorabuena a todo el equipo técnico y de comunicación que hoy hace posible este simposio. Por la puesta en escena, por todo el trabajo previo de los coordinadores y de los ponientes. Todos ellos van a hacer posible una nueva edición del simposio SEPADENTAY con riguroso contenido e interesantes debates que vamos a poder disfrutar en breve. Sigamos mejorando entre todos la salud bucal de las personas. Está en nuestras manos. Antonio, ¿empezamos? A continuación, os quiero presentar al doctor Antonio Bujaldón, presidente de SEPA, que también quiere saludaros y daros la bienvenida. Bienvenidos a los dos otra vez. Muchas gracias. Diez años, ni más ni menos, de todos los eventos. Nos mantenemos bien. No estamos muy mal. No estamos mal. No estamos mal. Estos dos compañeros que tengo al lado han trabajado todos los simposios mano a mano con nosotros, más que nosotros, cada día que se organizaba. Muchísimas gracias por estar siempre a la disposición. Y sobre todo en una alianza que lleva diez años, que empezó en Ritmas de Vals con SEPA, en la que creó totalmente un proyecto definido. Y un proyecto definido que es sencillo, porque lo define este corazón que tengo hoy justo detrás y que lo habéis puesto de manera muy acertada, porque no me hace falta preparar presentación. El compromiso con la salud. El compromiso que tienen con la salud SEPA y Dentait es un compromiso que lleva más de treinta años existiendo, que empezó con Enric Maddeval, con el profesor Mariano Sanz, con Chema Tejerina, que ha seguido con todos los demás representantes, con Mireia, que acabamos de estar, el simposio con cuatro presidentes, con Nuria Valcórova, con David Herrera, que tenemos la suerte de que esté aquí hoy también, con Adrián Guerrero y ahora conmigo. Y es una relación tan íntima y con el mismo sentido de la necesidad que tienen las personas de ser tratadas de manera personalizada, como tú dices, o sea, de tratar individualmente a cada uno, de darle salud, de trabajar en equipo como trabaja Dentait y SEPA, y porque también tengo la suerte hoy también de tener al profesor Miguel Carasol aquí, porque con él tenemos un lema que llevamos mucho tiempo trabajando, y es que esto hay que llevarlo ya a la consulta dental para que sea una realidad y que todos nuestros pacientes se puedan beneficiar de todo lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado, lo que no paráis de hacer en vuestro laboratorio, lo que no para de hacer SEPA día a día y con las demás instituciones. Así que bienvenidos, nos queda un día muy emocionante. Desde Madrid os deseamos lo mejor, muy buena suerte y adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.